¡Métete al ojo, Manuel! ¿Te gusta la playa? ¿No te gusta? ¡Métete con América, ándale! ¡Cúrrile! ¡Pues ya los perdiste todos! ¡Métete, Manuel! ¡Atrás uno, se lo quitaron! ¡Ahí está Leti! ¡Ahí está Leti! con todos los niños, Martina Lupita Padilla su kinder Mami ahí va a ser tu mami ahí va la otra señora Doña Lupita ¿No quiere bautismo? ¿Está bien helada? ¿Está bien helada? ¿Aquí se siente caliente? pero ya estamos... No, te digo aquí, se siente bien helada Sí ¿Estas son cristianas? Sí, ahí hablan muchas ¿Está bien helada? No, le dan para atrás ¿No? Sí, a ver... ¿Ha, ha, 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 ha? Si ve, o está chando Anda aventando los pescados No Está llorando A ver, a ver ¿Se ve, o está malo? Sí A ver A ver ¿Qué? ¿No quieres? No. ¡Oh, oh! ¿Miraste? ¿Miraste, mamá? ¿Miraste? ¿Miraste, mami? Está frío el agua. ¿Bien? ¡Oh, oh! Pues que se haga ahí en el mar, ¿no? Que el cabrón ahí la ve. Ahí va, uno, tres, dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy Antifa! ¡A licencia! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Gracias.